Les voy a pedir un favor, igual que la anterior aplicación, en este caso usted debe silenciar su micrófono, cuando yo le llame, cuando yo lo nombre, ahí usted va a prender el micrófono para poder interactuar en la clase, caso contrario debe permanecer en silencio para que ningún ruido externo nos distraiga, ¿está claro? Ok, y su cámara debe estar encendida, su cámara sí debe estar encendida, ok, porque necesito ver que usted está del otro lado, ¿sí? Ok, esperemos un ratito, tengo cinco, seis personas, esperemos un ratito, very good, vamos a darles dos minutitos para que se sigan uniendo, hello, Megan. Say hello to your partners, you have to say hello, very good guys, let me see, ok, ladies, ok, Good morning, good morning, how are you? Good morning, how are you? How are you? You are perfect, I am ok, and it's a pleasure for me to see you again, guys. Ok, here we are, let me see something, yeah, yes, ok, déjenme seguir aceptando porque se siguen uniendo, tengo exactamente seis, ok, vamos a tomar lista, escucha su nombre y dice present, ok, Buiencela, present, 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 hello, hello, hi, good, Castro, ¿qué da la Castro? Bueno, ¿cuál es? Bien, y, las ceballos, Y, las ceballos, ¿Nos va a llamar Lucía? ¿Condor? ¿Alejandra? ¿Alejandra Condor? Ok, déjame ver, no me olvides. ¿Qué lindo te escucho? De la cruz. Ok, Guerra, presente. Luguaña, presente. Mi amor, prenda su cámara. Martina, prenda su cámara. Y Alarza. Muy bien, hola. Ok, Emilia Pacheco, espérame un ratito, se siguen jugando viendo, tengo un... Presente. Ok, Ispe. Ispe, no yet. Ok, déjame ver aquí. Prendan las cámaras, por favor. Galarza. Presente. Presente. Very good. Good. Mega Morales, presente. Presente. Very good. Micael, por favor. Presente. Wow, más allá de la frente. ¡Bien! Ok, ya tení que vaya. ¿De la vuelta? A ver, tengo que hacer. Ismael Very good Ismael Okay Okay vamos a empezar con la clase porque es el tiempo como saben, tenemos que empezar ahora bueno, tengo que admitir que los estudiantes que están intentando ¡Ahí tenemos que empezar! ¿Vale? Again, ¿Vean? ¿Cómo está Fabián? ¿Cómo está Fabián? ¿Cómo está Fabián? Fabián, 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 Fabián. y y y y y y ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ok, let's go. ¿Se acuerda? 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 ¿No? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué color es? Yellow. What else? White. Black. 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 And black. Very good job, Megan. Now, Megan, tell me. What kind of food does it eat? ¿Qué tipo de comida come el tucán? Una galleta. A cookie? Okay. Could be. They could eat something like that. Pero en sí lo que es comer son semillas. Okay? Sí. Semillas. So, repeat after me, Megan. Tucán. Tucán. Very good. Thank you, Megan. Now, please turn off your microphone. Very good. Thank you so much. María Lucia, are you there? Okay. Monkey. What is that? A monkey. Very good. ¿Cómo luce el monkey María Lucia? ¿Is it sad? ¿Is it happy? ¿Is it angry? ¿Cómo luce? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y cómo haces, María Lucia? ¿Recuerdas? 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 Así, mira. ¿Recuerdas? No, no me digas eso. No sé. No sé. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué puedes ver aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, dime, ¿es esto? ¡Oh! Sí, perfecto, es un cangurro! Ok, Nicolás, dime, ¿el cangurro es grande o grande o grande? ¡It's big! ¡Very good! ¿Qué ha tenido el cangurro? ¡Un bebé chiquito! ¡Oh, baby! ¡Very good! ¿Dónde crees que vive el cangurro? ¿Dónde vive el cangurro? ¿Dónde vive? ¡En la selva! ¿En la selva? ¡Oh, baby! ¿Qué ha tenido el cangurro? ¿En la selva? ¡Oh, baby! ¿Y qué ha tenido el cangurro? ¡El cangurro vive en Australia! ¡Very good! Nicolás, ¿puedes hacer como un cangurro? ¿Cómo hace el cangurro, Nicolás? ¡Ah, salta! Ok, I want to see you then. Do it. ¡Viva el cangurro! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Thank you so much! ¡Muy bien! ¡ionen de amigos! ¡Muy bien! ¡1 fin! ¡Viva el cangurro! ¡En la selva! Ok, Emilia, ¡1 fin! ¡En la selva! ¡En la selva! ¡Fior muy bien, ahora dime si el peguen es tall o es short, pequeñito, es short, muy bien, cómo se siente, feliz, sí creo que lo mismo, yo también creo, él está feliz, ¿dónde crees que vive? en la playa, no, no, en el hielo, ¿En el hielo? ¡En el hielo! No. ¿Pueden vivir en el arco? ¿Pueden vivir en el arco? En la Antártida. ¿Por qué vive en la Antártida? ¿Por qué vive en la Antártida? Porque hay mucho hielo. Porque hay mucho hielo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué color es? ¿Qué color? ¡Muy bien! 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 ¿Ema? ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Emma! ¡Muy bien! great seeing you Emma okay Emma you are going to help me the next question is this what can you see Emma a snake I'm a snake very good do you like a snake yes or no okay very good like a snake remember remember do it with me very good in the jungle perfect where it lives for example there are some species which live under the water now please everybody turn on your mic and now ahora ¡Suscríbete al canal! 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 la clase debe poner el clic debe dar clic en el nombre de los animas en el que le gusta tener. ¿Cuál de estos animales te gustaría tener? ¿Cuál es este animal? ¿Cuánto gustaría tener? Un tucán, un monstruo, un kangaroo o un pengüin. ¿Quién es? ¿Cuánto sería? Un pengüino. ¿Ninguno? Un pengüino. ¿A pengüin? ¿Por qué? Porque nada. Ok, porque se puede nadar. Muy bien. ¿Micaela? ¿Vienzela? 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 Thank you, Emilia. ¿Micaela? ¿Vienzela? ¿Vienzela? Sí. ¿Sí? Ok. Micaela, tell me, which one of these animals would you like to have and why? Tell me, would you like to have a monkey? Yes. Yes, would you like to have it? Why? ¿Por qué? Porque vivo en los árboles. Ok, it could be. So, you have, do you have trees? ¿Tienes árboles en casa? Sí. Yes? Yes. Ah, so, you are able to have one then. Perfect. Very good. ¿Y qué come un monkey? Could you tell me? Bananas. Bananas, very good. Perfect. ¿Y cómo hacía el monito? Could you? Very good. Thank you so much. Ok. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? El día de hoy les voy a enviar una pequeña tarea acerca de esto o actividad que tiene que ver con lo que acabamos de ver. ¿Qué es el animal? ¿Qué es el animal? Porque recuerde que hay dos tipos. Hay wild animals y los domestic animals. ¿Qué me puede decir un domestic animal? ¿Qué me puede nombrar un domestic animal? Los perros. Very good. Los perros. ¿Sí? ¿Un domestic? ¿Sí? 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 ¿Un animal domestic? ¿Me puede nombrar un animal? ¡Ah! ¿O floresta un animal? ¿S empathico? ¿Va? 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 ¡Va? ¿Va? ¡Va! ¿Va? ¡Va! ¿Va? 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 No se ve nada, profe. Solo no está compartiendo nada. No, en este momento ya no estoy compartiendo nada. Ah, ok. Sí, ahora sí. Antes no. Ok. Ok, bueno, para la siguiente clase, recordaremos los colores y los números. Ok, repasa el número del uno al veinte. Yes. And we're going to see that for the next class. Yes. So, si nadie tiene ninguna inquietud, ninguna duda, pueden entonces, ¿no? Ok. Entonces pueden dar click en ese telefonito que está en la parte de abajo, ¿sí? Allí van a darle click y pueden finalizar la llamada. Dígame. Bye, teacher. Ok, bye, bye, guys. Bye, teacher. Ok, bueno, chao. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See you tomorrow, guys. Have a nice day. Hey, remember that I want you to call us. Chao, buen día. Hola, tío. Dígame. Eh, dijo que iba a mandar una pequeña tarea. ¿Trabajo? Sí, por, ajá, sí. Por la plataforma. Ah, por la plataforma, sí, no la escuché. Ah, sí, sí. Sí, no se preocupe. Si no se preocupe. Hay internet, entonces no se escucha mucho. Gracias. Ah, lo sé, sí. Lo voy a enviar con la plataforma como es, como usualmente lo hacemos. Ok, thank you so much, guys. Bye, teacher. Bye, bye, guys. Bye, bye. Denle click en el botoncito, please. En el teléfono. Me, chiquito, pongo frente. Si. Lo comentás. Awww. Me, chiquito. Te digo que iba a ser ejemplo. Voy a ser siguiente. Good día. Gracias. Gracias. Gracias.